Acompáñenos a ver cómo la licenciatura en software de nuestra universidad procesa el lenguaje que usamos todos los días para desarrollar mejores aplicaciones de software. Esta vez les vengo a platicar del procesamiento del lenguaje natural como herramienta de apoyo en los desarrollos de software. El procesamiento del lenguaje natural no es algo nuevo, es algo que ya se viene haciendo desde años atrás, pero con la cantidad de documentos que actualmente contamos se ha vuelto una herramienta más utilizada. Actualmente se conoce como una técnica que se utiliza en la minería de texto. Nosotros la hemos ocupado como parte del análisis de colecciones de documentos para leer, entender y extraer texto de los documentos y poderlos utilizar en sistemas para la toma de decisiones. Un sistema en el que fue ampliamente utilizado el procesamiento del lenguaje natural fue un sistema de buscador inteligente llamado Bintelligence. Fue para la empresa ADD in Aviation en la ciudad de Querétaro. Aquí lo que esta empresa hace es darle mantenimiento y chequeo a las aeronaves de empresas como Volaris, como Interjet y los técnicos obviamente al tener que estar revisando diferentes equipos electrónicos tienen que estar consultando las actualizaciones de manuales, los niveles, los niveles de calibración que lleva cada aparato y es muy difícil que tengan en mente todos los datos. Por lo tanto, ellos contaban tradicionalmente con carpetas o con dispositivos móviles donde llevaban algunos documentos, pero la búsqueda no era ágil. Entonces nos pidieron hacer un sistema que consultara vía internet todos estos documentos donde las mismas empresas pudieran estar actualizando manuales, normas, reglamentos que tenían que cumplir las aeronaves y poder estar todo en regla. Y con este sistema inteligente, pues los técnicos o los ingenieros que le daban mantenimiento a las aeronaves pudieron encontrar más fácilmente la información que necesitaban en tiempo real. Otra aplicación que nosotros hemos estado trabajando es con la unidad académica de medicina, principalmente con el laboratorio de medicina molecular, donde nosotros ayudamos a poder detectar indicios de salud mental a través de estados de emoción que en una aplicación móvil ponen los jóvenes. Como se podrán dar cuenta, el software puede ayudar a la interacción de los héroes humanos y cosas como el procesamiento del lenguaje natural nos hacen todavía más útil esas aplicaciones y que pueda tener valor en nuestra sociedad. Muchas gracias.